Estamos nuevamente aquí en un evento tan importante como Fedopto aquí en Colombia. Estamos desarrollando a través del laboratorio de distribuidor exclusivo Bison Lab, el GX7. Este producto que estamos lanzando en el mercado en este año, estamos culminando la segunda gira, la cual acaba de ser en la ciudad de Villavicencio, Ibagué y Manizales. Y ahora vamos en octubre para la tercera gira y las innovaciones simplemente desarrollando, explicando, llevando a todo el país lo que es el producto GX7 y el éxito que hemos tenido ha sido muchísimo mejor de lo esperado. Realmente estoy sorprendido de la atención, de la recepción que hemos tenido en todo el país. El equipo de Bison Lab ha sido fantástico porque al yo llegar a los lugares a darle la conferencia o la charla, ya todo el mundo sabía que eso existía, ya tenían el material, ya tenían la información, simplemente complementé un poco la charla o la información que ellos tenían con todas las características, con una presentación más formal y realmente estoy sorprendido de cómo ya estaban informados, de cómo ya tenían ellos cada detalle del éxito del producto a tal punto de que ya todos lo habían probado y ya lo han consumido.